¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, chicos, chicos. Amigos, oigan, emocionada porque como ustedes ya viven en el título del video, ya saben que les traigo un hermoso haul de lo que pedí versus lo que recibí, pero no es cualquier haul, o sea, en esta ocasión hay muchas cosas, muchos descuentos por el buen fin, o sea, Shane está dentro del buen fin y la verdad es que va a haber unas promociones, amigos, que yo que usé ya me voy metiendo a la tienda y voy guardando en mi carrito. Entonces, por eso, amigos, quise hacer este video. Ya saben que le pedí unas cositas a mi mamá, yo me pedí unas cositas. Así que si tú eres nuevo o no en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierdas. Yo, obviamente, les tengo este código especial con un 15% de descuento, cualquier mínimo de compra que hagan, o sea, menos de mil pesos, más de mil pesos les van a hacer el descuentito, así que se los dejo aquí abajito para que lo utilicen. Y de igual forma, la cajita de descripción se los dejaré para que estén al pendiente, lo copien y lo usen, ¿ok, amigos? Ahora sí, voy a comenzar con este haul. Vamos a empezar con lo tranqui. Los accesorios de Shane es de lo que más me preguntan en mis hauls, que si están buenos, que qué tal la calidad, que qué tanto puedo encontrar. En esta ocasión, lo que me quise enfocar más fue en los aretes, porque creo que nunca he pedido aretes en Shane, solo cadenitas y anillos. O sea, los precios accesibles y un buen de aretes muy bonitos. Aretes, quizá como lo dije, ¿verdad? No, hombre, amigos, están hermosas todos. O sea, y aquí me podrán decir que faltan unos. O sea, amigos, yo ya tenía que usarlos para saber qué tal. Espero que se noten. La verdad, están increíbles, me encantaron demasiado. Están muy bonitos todos, me los probé todos, claro que sí. Mis favoritos son estos, 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 estos. Ay, todos. Decía todos, ¿no? Pero la verdad es que son muy buenas. Ya les estaré contando después en mis historias en Instagram qué tal, si me gustaron, me duraron o no. Pero me gustó la calidad y el precio hasta ahora, así que un 10 de 10. Pero obviamente también tenemos que pedir los anillitos. Ya saben que yo soy fan de los anillos de Shane. Y en esta ocasión escogí estos. ¿Qué van a decir? Ok, Meli, abrálos. Ah, una serpiente. No sé qué es, pero se ve increíble. Como una carta y una mano, ¿no? O sea, como una carta de náife. Oh my God. Y estos otros dos anillitos. La verdad es lo que no me gustaron de estos anillos que suponen que la talla era, pues, para cualquier persona. O sea, como que eran, no sé cómo explicarlo. Y están demasiado grandes para mí porque, o sea, se me caen. Bueno, este no se me caía. Le juro que se me caían. Pero es lo único que no me gustó. La verdad es que los diseños están muy bonitos, eso sí. Y para unas usaditas no están tan mal, ¿eh? Así que un 6 de 10. Y bueno, amigos, ya viene la Navidation. Y en Shane hay muchas cosas para decorar tu arbolito. Así que yo que ustedes aprovecho el buen fin para ir y pedir losecitas, decoraciones, etcétera. Porque están muy bonitas. Pedí estos que son como de galletizas. Y estos que yo sé que se ven como que... Son esferas, pero tú las puedes rellenar con lo que quieras. Con feti, muñequitos, o algún recuerdito. No sé, cosas bonitas que te recuerden a tus seres queridos. Entonces me gustó demasiado. Son de plástico, pero están bastante gruesas. O sea que te van a durar bastante. A estas les voy a dar un 10 de 10 porque están bonitas. Todavía no las saco porque quiero sacarlas hasta que ya tenga mi arbolito. Que pronto les estaré enseñando video de cómo se va a decorar. Porque mi árbol es negro y se ve muy cool. Y pues estas que son como tipo galletitas diferentes. Tienen esto para colgarlo. Ya las saqué y las vi. Y les voy a mostrar un poco esto así, ¿no? Aunque sea. La verdad es que me gusta la calidad. Espero que me duren bastantito. Chequen esto. Están muy bonitas. Espero que no se rompan, ¿eh? Porque ya ven que este tipo de material como que se dobla mucho y puede romperse. Pero ya veremos. Yo les estaré contando. Siempre les cuento después qué pasa si me gustó o no. Y a estas dos les voy a dar un 10 de 10 hasta ahora porque me gustaron demasiado. Ahora sí vamos con parte de la ropa. Empezamos con el primero porque ya sabemos que ya se acercan los fríos. O sea, ya empezaron los frentes fríos aquí en México. Y obviamente uno tiene que ser preparado con chamarritos o chalecos. Y en Shane tienen muchísimas. Súper pachoncita y negra para que combine con todo. Ella se armó su office ya para enseñarles a ustedes. Y ahorita les voy a estar poniendo aquí al ladito cómo se le ve todo completo. Entonces se ve increíble. Me gustó demasiado. Le voy a dar un 10 de 10 desde ahora porque está súper pachoncito y calientito. Y este es talla 0XL de las de Curvy. Entonces está muy bonito. Me gustó demasiado. Así que 10 de 10. Y con eso tenemos este pantaloncito. Color como verdecito o verde. No sé qué color sea tipo de verde. Pero está muy bonito, ¿no? O sea, me gusta. Está súper cool. Este es talla también creo que 0XL. Está muy cómodo. Como que estira tan bien. Está un poquito aguadito. De aquí le quedó un poco aguadito. Casi no se ve en el video. Pero sin duda siento que el color está bonito. Es un color que casi no tenemos. Como que siempre nos enfocamos en los azules o negros. Y está chido tener uno así de vez en cuando, ¿no? Para cambiarle. Entonces le voy a dar un 10 de 10. Porque me gustó a mí demasiado. Y me gustaría tener un pantalón de este colorcito. Pero no es el único, amig. Es porque también se pidió este pantaloncito a mi mami. Y chéquenlo. O sea, tiene aquí este detallito como de resorte. Y de hecho así se estira un poquito más. Sabe muy bonito. Les digo que mi mamá armó su outfit con lo que pidió. Me dijo, me vale. Yo ya me lo voy armando. Y la verdad es que le quedó muy cool, ¿eh? Este pantalón tiene mejor calidad en la tela. Luego, luego se siente. Quisiera que lo apreciaran. Pero creo que ni se nota en la cámara. Entonces le voy a dar este un 10 de 10 cerrados. Porque está muy bonito. Y pues negro básico. Que lo puedes combinar con diferentes outfits. Diferentes estilos. Ahora, ¿saben que Shane tiene muchos paquetitos, ¿no? Como de que cuatro tops en uno. Bueno, o sea, cuatro tops. Y te dan un precio especial. Para que no gastes por separado de esos tops juntos. Y en esta ocasión encontramos dos camisitas que son de cuello de tortuga. O sea, cuello largo. Y que quedan muy bien para esas fechas, ¿no? De frío. Este es uno blanco. También súper básico y necesario en tu closet. Y obviamente el negro, ¿no? Porque es el que también más se usa. Y más se puede combinar con diferentes estilos. Falditas, shorts, con medias, etc. Entonces a mi mamá le gustaron estas dos. Que tienen un precio especial. Que por cierto, todas las prendas que les estoy mostrando. Los accesorios, etc. Se los dejo en la cajita de descripción con el link. Por si quieren ir a buscarlo para pedirlo o comprarlo. Debo decir que siento que los dos están muy bonitos. La calidad me gusta demasiado. No sé qué tipo de tela es. Pero se siente súper como pachoncita a la vez. El cuello está largo. Pero pues tú le das un doblez. Y se ve súper bonito. No aprieta. Aunque este blanco sí de transparente un poco. Es lo que pudimos notar. El negro pues no se transparenta. La calidad también está muy bien de la tela. Así que yo creo que les voy a dar un 9 de 10. Solo porque en la blanca se transparenta un poco. Creo que en el video no se alcanza a ver. Pero la verdad es que en persona sí se nota. Y este pues no. Este está súper bien. Así que no hay ninguna queja. Pero pues no están tan mal. Y bueno, ya que acabamos con los de mi mamá. Vamos con lo mío. Porque yo me pedí un conjunto hermoso. Que bueno, no sé. Bueno, ahorita les voy a mostrar. Es nada más y nada menos que un hermoso pantaloncito. Como de vestir. Como formalito. Pero de los que se andan usando. Esta ya mediana. Me quedó un poco grande. O sea, yo pensé que me iba a quedar pegadito. Pero no, me quedó grande. Como que varió las tallas. Ya saben que uno se tiene que estar midiendo. Porque en algunos eres chico, mediano o grande. O sea, como que está medio raro lo de las tallas. El color me gustó demasiado. Y viene junto con este top de arriba. Miren qué bonito. Pero este sí me quedó un poquito más grande. Entonces, ah, tengo ahí mis dudas. Pero el precio está súper bien. Me gustó como se ve a la vez. O sea, siento que sí. Este podría usarlo para el concierto de Harry. Ustedes díganme qué opinan. Comenten en los comentarios. Porque estoy entre que sí. Entre que no. Pero tengo otra opción que les voy a mostrar. Porque podría ser este pantaloncito. Pero con este otro top que pedí. Por si las moscas. Como que Melissa ya sabía que a lo mejor este top no le iba a quedar. Y vean lo que pedí. Pedí este top. Bonito y casual. Rosito también. Combina con el pantalón. Es como que del mismo color. Aunque siento que se vea muy rosa. Pero se ve bonito, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Siento que se ve mejor con este top que con el que viene el conjunto. Tal vez porque sí debí pedir la talla chica. Pero no importa, ¿eh? Porque sí voy a usar el pantalón aún así. Entonces, ¿cómo ven? Si ocupo para el concierto de Harry ese pantalón rosita con este. O con un top blanco o negro. No sé. O sea, ayúdenme a votar por favor en esto de ustedes. Ayúdenme. Obviamente todos mis tops son de Shane porque son bien bonitos y cómodos. Así que a este top le voy a dar un 10 de 10. Y al conjunto anterior que les mostré le voy a dar un 9 de 10. Solo por la parte de arriba. Y bueno, como Meli obviamente tampoco quiere sufrir de frío. Porque siempre pido tops. Yo lo sé. Pues quise pedir una de cuello de tortuga. Tipo como las de mi mamá. Pero en color grisecito. Esa no venía con otra. Me hubiera gustado que tuviera otra negra también. Pero bueno, viene esta. Y debo decir que la tela está increíble. Es súper pachoncita. El cuello no aprieta nada. Porque se puede ver como delgadito. Pero no, estira re bien. Y no te molesta nada. Porque me ha tocado unas que sí molestan. Y esta, ¿no? Y no sé. Me gustó demasiado. Así que le voy a dar un 10 de 10. Lo puedo combinar con muchos pantaloncitos negros blancos. Y se va a ver muy bonito. Así que súper 10. Pero como Meli sigue sin querer estar con frío. Se pidió otro tipo como top, suetercito, jersey de cuello igual de tortuga. Y es este, amigos. El cuechito. Aunque este tengan mucho cuidado si les toca ese tipo de tela. Porque siento que si lo lavas mucho como a mano, no sé. Como que se aguadan, ¿eh? Entonces no sé si este se me vaya a aguadar. Pero de que sí esté calentito y bien cómodo y bien bonito se ve. Se ve bien bonito, ¿sí? No, a mí no. O sea, se ve bien bonito y la calidad también. Entonces me gustó mucho el cuello. El tipo de estilo que tiene aquí. Como que le da un plus. Manga larguita, obviamente. Y pues está algo cortito, ¿no? Para que también se vea súper cool. Entonces me gustó demasiado. Y pronto verán fotos con outfits de este. Y lo que les voy a enseñar ahorita. Porque me emociona mucho. Pero bueno, ahorita hablemos de eso. Así que a este le voy a dar un 10 de 10. Porque también me gustó demasiado. Quien no toque me estoy pegui y pegui. Y ahora sí vamos a lo guapo. Pues ya saben que en Shane lo que también me ha gustado mucho son los zapatos. Y en esta ocasión me pedí unas pantuflas que sean muy bonitas. Por cierto, hay personas que dicen que se hacen pantuflas. Y otras dicen que se hacen pantuflas. Pero yo digo que es pantuflas. No pantuflas. ¿Qué opinan ustedes? Comenten por favor. Ayúdenme porque no entiendo esto. Y las hago ahorita puestas. Pero les voy a enseñar aquí al ladito. Así se me ven. Están increíbles. Déjenme quito uno aunque sea. Bueno, las dos para que las vean. Echa descansa. Miren esta. Miren estas hermosuras. O sea, están increíbles. Me gustó como me quedaron. Y me gustó demasiado como se ven. Están súper cómodas y calientitas. Así que son las que estaré usando en mi casa. Pero bueno, ahí viene lo último. Pero no menos importante porque es lo que me emociona. Nunca había tenido unas así tan largas. Y me encantaron porque se ven bien sensualonas. Bien bonitas. Son estas botitas. Es que yo sé que se ven raras. Sí, pero esperen, aguántenme por favor. Chequen esta altura, amigos. Es casi toda mi pierna. Es cierto. Es de aquí a la rodillita un poco más arriba. Pero, oh my God, amigos. ¿A poco no están increíbles? Chequen cómo quedan porque se ven. O sea, yo las amo. Había tenido antes unas largas pero no tan largas. Yo creo que como por aquí. Y estas me gustaron demasiado. Es como de gamusa. Chequense esto. Es como de gamusa. Pero, pues, se ven muy bonitas. Así que yo creo que se los voy a mandar a que me las limpien cuando se ensucien. Porque no quiero que se hagan feas. El taconcito es considerablemente un poco alto. Pero bonito, cómodo. Así que me gustaron demasiado. Les voy a dar un millón de diez. Porque la verdad me encantó demasiado. Están muy bonitas. Y te hacen ver como que mucha pierna, ¿no? Como que estás más alargadita. Y se ve muy cute, muy bonito. Así que me verán mucho con estas botitas en estos meses, ¿ok? Así que aguántenme. Me soporten. Y bueno amigos, esto fue todo por el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, por favor, me dejen su like. Eso me ayuda demasiado. Comenten si quieren que haga algún otro haul en específico. Recuerden que Shane tiene muchas promociones. Y hasta el 85% de descuento en toda la tienda. En diferentes cositas. Para que ustedes vayan a comprar, a pedir. Y recuerden que pueden ocupar mi código. Ya que les dan un 15% de descuento sin mínimo de compra. Eso les ayuda demasiado, amigos. Si ya hay descuentitos, todavía con más descuentito. Uno se lleva casi gratis las cosas. Así que vayan y elijan sus cositas. Aquí en la lista te dejo otro haul que te puede interesar. Solo pica en el listo, podrás ir a verlo. Y también puedes checar mi canal. Ya que tengo más cositas de lo que pedí versus lo que recibí de ropa. Aquí abajito te dejo mis redes oficiales. Y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Mua.